Estamos, por supuesto, con el licenciado Emil Miranda, hoy por hoy, por supuesto, en un cargo provincial. Los saludamos, Emil, muy buenos días. Muy buenos días, Martín, es un gusto estar en el centro de mi distrito. Muy buenos días a tu equipo. Bueno, Emil, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Nelson te habla. Hola, contanos un poquito, ¿qué es la función que realizás ahí como director provincial en la parte de economía de la provincia de Buenos Aires? Buenos días, Nelson, un gusto hablar con vos. Básicamente, sí, la Dirección Provincial de Inversión Pública depende de, o sea, es parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, lo que hace la economía, no, básicamente la Dirección se ocupa de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión de la provincia de Buenos Aires y gestionando el banco de proyectos de inversión de la provincia, es parte del sistema de inversión pública, ¿no? Básicamente, desde eso, y ahora estamos trabajando en el desarrollo del tema de inclusión financiera por el cual estamos trabajando, y ya hemos dado que adelante política en eso, también el estudio, digamos, internacional política para tratar de incluir en el sistema financiero a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Bueno, realmente más que importante, un lugar muy importante en lo que es la provincia de Buenos Aires, la parte esta de economía, Emil. Sí, sí, por supuesto, es nuestra dirección depende de la Secretaría de Finanzas y de Economía, hoy están negociando la Secretaría, están negociando la deuda, la deuda externa, digamos, y la deuda estatal de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, es un cargo, en realidad, una área importante dentro del Ministerio de la Secretaría de Finanzas. Carlos, te saluda, Emil, y te pregunta, ¿cómo se lleva adelante con la pandemia? Por supuesto, estoy hablando, ¿y cuáles son los resultados que ustedes obtienen? Buenos días, Carlos, ¿cómo habrá su punto? Sí, en realidad, en cierto, si una planta es parte del AMA, en la línea metropolitana, por lo tanto, a pesar de estar alejado a la capital federal, ustedes saben que la pandemia, básicamente, el virus, ha sido mayor el impacto cuanto más cercano, como arrancó, siendo mayor el impacto cuanto más cercano a la ciudad de Buenos Aires, ese municipio, la planta está fuera del conurbano, sí, dentro del área metropolitana, pero fuera del conurbano, con lo cual, la verdad que los casos, como en toda la provincia, se están acelerando, pero, relativamente, hay una cantidad importante de casos, y se van acelerando en este momento, por lo tanto, obviamente, con bastante precaución, creo que, en particular, en el ministerio, se ha logrado que la mayoría del personal trabaje en forma remota, somos muy pocos los que estamos viniendo, digamos, a trabajar en un ministerio, en forma de que trabajan online, que se ha agregado las mismas actividades, obviamente, trastorca un poco la forma de trabajo, porque no estamos acostumbrados a eso, pero, creo que, como nos pasa en todas las actividades, como nos pasa en la conciencia, que es un día de hoy, esto, y a todos las actividades, hemos tratado de llevarla adelante, y tratar de aportar la situación. ¿Qué orientación, Emir, tiene, desde tu punto de vista, la inversión pública, en lo que es la provincia? Yo creo que, en realidad, la inversión pública, la provincia de José, necesita, en una parte importante, inversión, y esto, en la provincia, en la provincia de Argentina, viene atado al resto de la situación del país. Creo que, como bien lo hace la política nacional, en el caso de la política provincial, que lleva adelante el gobernador, una vez resuelta la situación de la deuda nacional, se va a poder empezar a invertir en forma fuerte, dentro de las limitaciones que tiene el financiamiento, en forma fuerte, dentro de la provincia de Buenos Aires. Creo que lo está haciendo. Hace unos días se lanzó la presencia del día vicioso, digamos, pero lo mismo que se lleva a la presencia del día hace mucho tiempo, y creo que se va a hacer la presencia del día, y que es importantísimo, tratar de invertir, o ayudar a invertir a las pequeñas pymes, a las pequeñas empresas, como para desplegar, desde la región, hacia Buenos Aires, toda la proyección. Sí, por supuesto. Yo creo que, el gobierno se ha trazado eso, desde el primer momento, y lamentablemente, hemos tenido algo, bastante inesperado, desde la parte de la región, que fue esta pandemia, y lo que ello ocasionó, digamos, en la caída de la actividad, propia de la misma pandemia, pero creo que ahora, es lo que se empieza a desarrollar, digamos, el financiamiento que se van a llevar a cabo, a ver, en el modo internacional, como el lanzamiento del Procrear, creo que ha sido, en forma de dispersión, digamos, en los fondos judíos, en el desarrollo de dispersión privada, creo que es importantísimo, por lo que genera, no solamente, en la crisis ya de la vivienda, en la construcción de la vivienda, sino también, en la tabla de la que genera, todo el movimiento económico, en la misma parte de materiales, que van generando. Sí, una reactivación dentro de lo que es, los rubros. Decía que una reactivación dentro de lo que es, los distintos rubros que implica, ¿no? Sí, esto también es que, creo que Procrear, es una política que se creó en su momento, y que funcionó muy bien, y esperamos que funcione también, en forma similar, durante este momento, y que lo aplicamos mucho más todavía, después de, como decía, de la caída de la actividad, que ha generado la pandemia. Yo creo que ahí va a ser la clave, también, de una parte importante de la educación, y en particular, en nuestro distrito, en su momento de propiedad, generó muchísima demanda, de mano de obra, que tiene impacto directo, y de materiales, ¿no? Bien, 11 familias, justamente, fueron adjudicadas, con el plan Procrear, para General Arenales, con una inversión, de más de... Es la primera, es la primera etapa esta, Martín. Sí. Fue la primera etapa, era nada más que la etapa, de microentrecimientos, y de refacción, pero la etapa más importante, viene ahora con la construcción, que se habilitó, se habilitó, y para anotarse, creo que eso es, va a ser un espacio fundamental, eso es lo que más va a mover la mano de obra, y eso va a generar, de manera muy importante, digamos, nuestras localidades. En particular, en general, en nuestras localidades, funcionó muy bien, el plan Procrear, en su momento, básicamente, porque es más accesible, el tema terrenos, lamentablemente hoy, hoy es imposible, lo planteamos, en la campaña, para cualquier, para cualquier familia, de trabajadores, que es prácticamente imposible, hacer un terreno, eso hacíamos mucho, y también, en la campaña, hoy la situación, es un tanto similar, creo que ahí va a estar la clave, en muchos lugares, del municipio, quien sale a resolver, este sistema, nosotros lo decíamos, que lo hacíamos, con un banco de tierra, era imprescindible, invertir en eso, para generar, el suelo trúdico, que permítese, que cada familia, llegase a, llegase a tener, su propio terreno, para, después, mediante un crédito, como este, poder construir su casa, la clave, y ahí es como, cuando uno tiene que trabajar, si hubiese, puesto, tal vez, un poco en marcha, eso, antes, hoy, hoy existiría, mayor propiedad del terreno, para que, para que, cada trabajador, pueda, poder finalizar, su terreno. Bien, también, bueno, tuviste intervención, en lo que fue, por supuesto, estos, más de 14 millones de pesos, para la construcción, o la extensión, de la red cloacal, en general, arenales, que, según vimos, llegará a un 80%, a cubrir la necesidad, ¿no? Sí, más de 15 millones, es una obra importante, para la notaría, creo que, realmente, se necesita la cobertura, de la red cloacal, es una obra, la obra, creo que arenales, se culminó, en el año 2006, pero, cubrió una parte, ya que era una obra, postergada, durante mucho tiempo, que había estado una parte hecha, en su momento, y nunca se había terminado, hubo ya solo una parte, de la localidad, después, a lo largo del tiempo, se fueron haciendo, creaciones, en parte, por disponer al municipio, en la gestión anterior, así como, por los mismos vecinos, pagando parte de la obra, creo que esto, viene a cumplir, y viene a, realmente, ampliar, digamos, una parte importante, y a cumplir, una parte importante, del pueblo, creo que es un servicio, básico, en cuanto a salud, unidad, y me parece que, en eso, viene la inversión, el EGOSA, quien va a financiar la obra, son 14 millones de pesos, de lo nacional, y a muchos, realmente, le, le extrañaba, digamos, que estemos, anunciando esta obra, pero, en un municipio, que no aposito, pero, en realidad, es consecuente, de lo que hicimos, en su momento, en lo que hemos hecho, en todo este momento, en tanto lugar, los concejales, de nuestro, de nuestro partido, hicieron lo mismo, en todo momento, durante los últimos, cuatro años, nosotros siempre dijimos, que, no nos íbamos a oponer, a cualquier obra, que sea, para el día, del principio, todo lo contrario, y la íbamos a apoyar, y así lo hicimos, en los cuatro años, que también fui concejal, y como el resto, de los concejales, del partido, lo hicimos, en los cuatro años, siempre apoyamos, todo lo que sea, lo que sea, obra pública, para nuestro distrito, y que obviamente, no vamos a ir a hacer. Emil, ¿qué otras obras, pueden llegar a general, Arenales? No, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, creo que, es un momento, no tan, no tan, fácil, digamos, porque, realmente, la situación, económica, heredada, es, es muy complicada, o sea, realmente, creo que, que, está de más decirlo, pero, creo que, que si no solucionamos, el problema, de la deuda externa, realmente, iba a ser, muy difícil, la libertad económica, del país, estamos, en el medio, de todo esto, nos toma, nos toma, esta, por sorpresa, esta pandemia, y por lo tanto, nos, nos deja, y nos acota, en forma, en forma mayor, el margen de acción, de la deuda, creo que, primero, tenemos que ordenar, un poco, la, ordenar, un poco, la, el, 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 el número ex económico, básicamente, la, la deuda, que hemos, se le dado, entonces, tengan en cuenta, que, este programa, en marzo, de abril, del año, 2018, donde Argentina, va al Fondo Monetario Internacional, porque tenía una corrida, una corrida cambiaria, y, y el fondo sale a asistirla, con 24 mil millones de dólares, durante un año y pico, que, realmente, no recibieron demasiado, entonces, ahora, tenemos que resolver, la misma deuda que teníamos, la misma corrida cambiaria, ahora, sumándole, el problema, de los 44 mil millones adicionales, que le estamos leyendo, al Fondo Monetario, y es un tema, que tenemos que resolver, dentro de esta gestión, y, en estos, en estos próximos meses, yo creo que, que es fundamental, a la provincia de Buenos Aires, en particular, le está sucediendo lo mismo, más allá del punto, de la deuda, que, le dio el gobernador, le da un problema adicional, que es la composición, la composición de la deuda, ¿por qué digo la composición de la deuda? Porque, cuando se va a hacer, de la provincia de Buenos Aires, la deuda, estaba mayormente, nominada en pesos, en, en la provincia de Buenos Aires, la gestión anterior, lo que hizo fue, nominó, pasó, la deuda en pesos, la composición de dólares, y, y eso hizo que, ante cada momento, en todo el año, la provincia de Buenos Aires, tenga una limitación mayor, más allá de las, las limitaciones que tiene, y que son históricas, en cuanto a la copacitación, realmente, la deuda es mayor, por la toma característica, que es la nominación, de la deuda pública, ¿no? Así es. Bien, Emil, como amplio conocedor, de lo que es el distrito, bueno, ¿qué opinás, qué obra le haría, por ahí falta, para, además del tema habitacional, que sabemos que es un inconveniente, que, bueno, que acarrean, miles de vecinos, día a día, ¿no? Yo creo que, el tema, la, la, la parte habitacional, es fundamental, es fundamental, en el marido escrito, la verdad que, yo creo que, que eso era, era definitivo, y, es decisorio, creo que, pero ya, nosotros, en el caso, de la vecina gobierno, siempre lo planteamos, que se iba a hacer, una política principal, digamos, de nuestra, de nuestro gobierno, y lo decíamos, ¿por qué? porque hay una, una falta, y una deficiencia, de la inversión, de la construcción de vivienda, que se arranca, desde hace mucho tiempo, pero que se agravó, en los últimos cuatro años, yo creo que ahí, está la, está la clave de innovación, después, por supuesto, hace falta, muchas obras, realmente, hace falta, muchas obras, en el circuito, pero, creo que, creo que ahí, está, gran parte, hoy, de cualquier trabajador, creo que está, el inconveniente, de cómo, de cómo llegar, a la FNN, pero viene, básicamente, que es muy difícil, y que los alquileres, son muy altos, a ver, para que tengan una idea, prácticamente, un departamento, en La Plata, vale un alquiler, que una casa en Arenales, por lo cual, no tiene ninguna relación, por el costo, por el costo, que tiene una propiedad, en Arenales, y por el costo, que tiene una propiedad, aquí en La Plata, que hubiésemos tenido, que hubiésemos tenido hoy, que el municipio, no adiós activamente, en la posibilidad, de loteos, y de que cada uno, de los trabajadores, pudiese tener su terreno, hoy, la mayoría, de estos trabajadores, podrían ingresar, al, 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 y de la propiedad de construcción, y eso, descomprimiría, un montón, en el mercado de alquiler, los sueldos en Arenales, son mucho más bajos, que los sueldos, en la ciudad, y, y realmente, no, no creo, que, que, en realidad, que, que el alquiler, pueda hablar de lo mismo, que en la ciudad. No, no, aparte, como decís, un valor hoy, para un empleado, comprar un terreno, es, prácticamente imposible, es más fuerte, estamos hablando, de números muy altos, en la relación, a, lo que cobra mensualmente, ¿no? Claro, exactamente, hoy, hoy, comprar un terreno, es imposible, entonces, es difícil ingresar a un, a un crédito, si, si es realmente un crédito, hipotecario, si, si no tenés el terreno, y, si realmente hay comprado, para cualquier empleado, eso es lo que planteamos, hace bastante tiempo, es relativamente imposible, yo creo que ahí, es donde el municipio, tiene que actuar, que, básicamente, solucionamente el problema, que, que pueda darle una financiación, acorde, desde el municipio, hacer el octubre, y dar una financiación, acorde, al trabajador, para que pueda tener su terreno, de forma de que, luego pueda tener su vivienda, ¿no? Emil, ¿estás viviendo en La Plata? No, yo estoy dos días, digamos, la plata, la semana en La Plata, y después estoy, estoy parte del distrito, siempre, obviamente, en función del distrito, en todo momento, ¿no? Bien, bien, no, era para, porque bueno, por supuesto, el traslado, hoy por hoy, también es costoso, así que bueno, no sé si, te quedó algo, para agregar, Emil, bueno, queríamos el contacto, justamente, para, sí, sí. No, básicamente, una cuestión, que me parece a mí, que es importante, creo que la provincia de Buenos Aires, ha hecho un esfuerzo enorme, durante este tiempo, y que ha, y que ha asistido a todos los distritos de, de, a todos los distritos de la provincia, pero igual, creo que esto ha sido algo inédito, porque creo que con el, la pandemia, básicamente, en la seguridad de los fondos, se han, se han entrado en acuerdo, al coeficiente, de un nivel de distribución, básicamente, creo que, que fue fundamental la asistencia, yo, en el caso de Arenales, básicamente, la provincia de Buenos Aires, por, nada más que por, el fondo del COVID, la asistencia financiera del COVID, o sea, por el virus, básicamente, le ha dado, más de 40 millones de pesos, 20 millones, de pesos, o sea, de transporte del pensario provincial, básicamente, creo que, tenía disponibilidad, por supuesto, tenía disponibilidad, más de 20 millones de pesos, y después, le ha dado, otros 10 millones de pesos, que son a devolver, 9 millones de 900, que son a devolver, en, en 18 cuotas, a partir de enero, de lo que viene, cuando esta situación, ya se haya, normalizado, un poco normalizado, y después, y ha dado, un aportita, tanto, una posibilidad, de más de 10 millones de pesos, una posibilidad, de que se deude, en milicio, o sea, que no, aquí la función de compra, creo que, creo que, una chica, una chica, siempre tantísima, de, de lo que vamos, provincial, para todos los municipios, y esto ha sido, tanto para los municipios, que son de los mismos, sino políticos, como para los que no son, no lo son, creo que, esos fondos, sí, podría plantear, una opinión personal, en este caso, yo creo que, esos fondos, deberíamos haberlos utilizado, para, básicamente, para mejorar, nuestro hospital, y para mejorar, la, 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 la estructura del hospital, el gobierno nacional, también, entregó un respirador, allí, hace unos días, y creo que es fundamental, pero, básicamente, hoy, podría, podría, compartir, esos fondos, el gobierno municipal, tal vez, está haciendo, una mayor, pagando, una mayor cantidad de poteo, en forma privada, de forma de contener, mucho más servicios, creo que eso sería, fundamental, relacionadamente, testeos, que son diagnósticos, y tipo PCR por lo cual que se acoppe las posibilidades de un par de semana bien, Emil, bueno, de alguna forma por supuesto queríamos contactarte para saber cómo estabas transmitirte, por supuesto nuestro digamos, cuando quieras comunicarte, tenemos el aire abierto para lo que quieras comentar y bueno, agradecerte por el contacto y por la nota muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Nelson, Carlos y Johnny ha sido un gusto siempre abrazo, muchas gracias abrazo, Emil